El hecho lo detectó la interventoría que se hace desde la comisión accidental que lidera el corporado. Se está infiltrando con sustancias la carne que es suministrada en ciertos colegios, entidades educativas del municipio de Medellín. El hallazgo se suma a las más de 800 inconsistencias que se han encontrado con uno de los contratistas. Eso no es serio para manejar un programa de restaurantes escolares que exige por ejemplo en la ciudad de Medellín darle alimentación a cerca de 280 mil niños y en el departamento más de 30 mil. Para el concejal lo que ocurre con los alimentos para restaurantes escolares pone en riesgo la salud de los menores y se da por el subcontrato con marcas desconocidas y proveedores que no tienen la capacidad de responder con calidad.